Unidades del servicio policial motorizado Lince de servicio en la onceava zona policial de San Miguelito se mantenían de recorrido preventivo por el sector de la 9 de enero. En ese momento escuchan el llanto desesperado de un bebé. Al verificar el lugar se percatan de que se trata de un recién nacido envuelto en un jacket abandonado. De inmediato se realizan las coordinaciones con el personal médico para el traslado hacia un centro hospitalario.